A través de una exposición de fotografías expuestas en la calle Chargo durante estos días, los vecinos y vecinas que pasen por el centro urbano de la localidad podrán hacerse una idea de la labor tan importante que viene realizando la Asociación Aura por las personas de nuestro pueblo que tienen alguna discapacidad. Estas instantáneas reflejan las diferentes acciones formativas y los talleres que se imparten cada día en su sede, las actividades sociales, artísticas y culturales que comparten con los ciudadanos y a través de las cuales demuestran sus muchas capacidades y sus ganas de formar parte de la sociedad, y la felicidad que derrochan con su presencia y que reparten con generosidad y sin nada a cambio. Todos estos logros son los conseguidos en nuestro pueblo desde la existencia de la Asociación Aura que cumple el 25 aniversario de su constitución. La inauguración de esta muestra ha dado inicio a las muchas actividades que formarán parte de las Jornadas de las Personas con Discapacidad que se extenderán hasta el próximo 3 de diciembre. Es una asociación que ha ido creciendo gracias al empeño de unas madres y unos padres en lucha a favor de la integración, de la inclusión, de la oportunidad para sus hijos e hijas en unos momentos muy difíciles, porque hoy en día es fácil hablar de integración, de inclusión, todo el mundo está concienciado, pero hace 25 años era muy complicado y realmente la unión de esos padres y madres con Manolo en este caso a la cabeza como fundador de esta asociación que ya venía anteriormente con un bagaje importante a nivel provincial donde fue adquiriendo más conocimientos y recursos y los quiso poner a disposición de los vecinos y vecinas de los Palacios Villafranca pues constituyó la asociación Aura. Actividades que persiguen el fomento de la integración con Jornadas de Puertas Abiertas en el Centro Ocupacional, Talleres Formativos y Acciones de Visibilización forman parte de la conmemoración del 3 de diciembre, pero en esta ocasión sobre todo el objetivo es potenciar la inserción laboral de las personas con discapacidad con una jornada que al respecto tendrá lugar el miércoles 24 de noviembre. Queríamos con esta jornada dar un paso más también en colaboración con Aura sobre la integración laboral que es una asignatura pendiente, ahí se está haciendo un gran trabajo, tenemos la primera jornada con Asepavi también en esta jornada con la colaboración fundamental de nuestro empresariado, del comercio que sin duda va a ser un apoyo fundamental para poder ir sembrando para que eso germine y sea una realidad y que lo podamos ver con nuestros niños y niñas de Aura o con cualquier otra persona de los Palacios Villafranca que tenga capacidades diferentes. Manuel Parejo manifestó el honor que para su persona supone haber sido presidente de Aura en estos 25 años. Recordó cómo la asociación surgió en 1996 como una iniciativa de integración laboral que puso en marcha con el también profesor Tomás Garrido. Entonces nos movilizamos, reunimos muchos padres, muchas familias en el colegio Juan Hidalgo y aquellos no cuajos, no hubo, pero constatamos que había una necesidad imperiosa de crear una asociación que defendiera, aglutinara a todas las personas con discapacidad para defender sus derechos y para que ese proyecto en un futuro pudiera llevarse a cabo. Aquella primera iniciativa no tuvo los resultados esperados, pero sí fue el principio de la importante evolución que ha ido experimentando los Palacios y Villafranca con respecto a la discapacidad. Sin embargo, aquello por lo que fue promovida, la integración laboral, todavía es hoy en día una asignatura pendiente. Incidir mucho en la importancia que tiene la integración laboral para las personas con discapacidad. Y de hecho, se va a celebrar el día 24 las primeras jornadas de integración o inserción laboral aquí en el pueblo dentro del marco de la jornada de la discapacidad. Por último, intervino el alcalde panácico Juan Manuel Valle, que tuvo palabras de agradecimiento hacia aquellas personas que en estos 25 años han ofrecido su voluntad y trabajo de manera desinteresada para hacernos mejor pueblo. No es fácil dedicar el tiempo libre a hacerle el bien a los demás. Y nos había enseñado durante todos estos años todo lo que nos falta por recorrer, pero además nos habéis marcado un camino y nos habéis dicho por dónde hay que ir dando los pasos. 25 años son muchos y cuando ve uno la alegría de, como decía Carmen Mari, de nuestras niñas y nuestros niños cuando realizan sus actividades, pues uno alcanza realmente a ver y a entender la dimensión del trabajo tan importante que ha venido haciendo Aura durante este cuarto de siglo. Gracias. Gracias. Gracias.